Argentina llega a esta última fecha de la liga con un solo objetivo, conseguir el punto que necesitan para sellar el ascenso, jugar la próxima temporada en la siguiente división. Así es amigos, un empate le alcanza a este equipo para llevar al club a subir de categoría. Créanme que el nerviosismo, la tensión, la emoción que se vive en el estadio es apabullante. Y no es para menos, los próximos 90 minutos van a ser decisivos para la historia de este club. Como no podía ser de otra manera, miles y miles de hinchas han venido al estadio más monumental a ver a River creando un marco fantástico. Va a comenzar el partido, ahora sí, ya vivimos, sentimos, disfrutamos, están jugando y comienza la fiesta del fútbol. River Plate, frente a Argentina. Está claro que hoy no puede perder si quiere evitar el descenso. Ah, tremendo lo que hizo. Ahí va el disparo. Muy buena reacción del arquero, hizo justo lo que tenía que hacer. La tira larga cerca del área. Era un contra golpe soñado, tenía opciones de sobra para elegir, pero se equivocó de manera increíble, casi con displicencia. Gran pase. Allí va, saca el centro. Fernández, envío profundo a la carrera. Presionan y ya la ganan de nuevo. Puede rematar. ¡De Paul! Gol, 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 gol. ¡Gol! 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 ¡Gol de Argentina! Ahí está el primer gol. El primer paso hacia la categoría soñada. Convertido en el minuto 13. Aquí vemos algo esencial. Y a la vez olvidado en el fútbol. El pase corto y sencillo como herramienta de ataque. Un intercambio fenomenal para llegar al gol. Argentina logró abrir el marcador en este partido tan importante. ¿Qué hacer ahora, no? Ir por el segundo o replegarse y defender el resultado. No es una decisión fácil teniendo en cuenta todo lo que hay en juego. ¡Qué salida en falso, por favor! ¡Le pegó lo más! ¡Sí, gol! ¡Gol! 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 Esto es golpe a golpe. No les dieron ni tiempo de disfrutar la ventaja. El gol recibido los despabiló. Era la sacudida que necesitaban para reaccionar. Y tratar de buscar su mejor juego. Por suerte para ellos se encontraron con el empate casi de inmediato. ¡Qué regalo de la defensa! Lo dejaron cara a cara con el arquero. ¡Y prueba de nuevo! Sin problema la atajada del arquero. Ahogó el grito de gol con unos reflejos impresionantes. Una atajada de crack. Martínez, la referencia en el área, al que seguro van a buscar. Teniendo un cabeceador tan eficaz, todos los centros una ocasión manifiesta de gol. ¡Le pegó! ¡El remate pegó en el palo! Despeja el peligro, al menos por ahora. ¡Uy, uy, 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 uy! Quedaron mal parados. ¡Atención! Es lo que pasa cuando no mata... ¡Messi, Messi, Messi, Messi! Llega justo para rechazar. ¡Fernández! ¡Extraordinario arquero! Fernández no lo puede creer. El remate fue soberbio. Pero lo del arquero es para aplaudir de pie. Allí se van preparando para su segundo córner. Ninguno para el rival hasta el momento. ¡Esta es clara! ¡Puede pegarle! Quedó por delante del último hombre. Es fuera de juego. ¡Forsejea y recupera el balón! Pepe se anticipa e intercepta. ¡Martínez! ¡Tepol! ¡La juega profunda! ¡Qué bien leyó el pase! ¡Corte providencial! ¡Qué bien habían armado el contragolpe! ¡Pero qué bien! Lamentablemente, la indecisión en el último momento fue imperdonable. ¡Messi! ¡Messi! ¡Buena presión! ¡Habían perdido la pelota! ¡Y en Fernández! ¡Otro impacto! ¡Siguen sin poder convertir! ¡Siguen sin poder convertir! ¡Erran todo lo que se les presenta! Pusieron contra las cuerdas al rival generando muchísimas situaciones claras de gol en estos últimos minutos. ¡Ojo con no aprovechar alguna de estas oportunidades! ¡Porque sabemos que los goles cerrados los pueden lamentar al final! ¡Traba limpio con el cuerpo y le gana la pelota! ¡Un desmarque excelente para romper el cerco defensivo! ¡Trató de hacerla individual! ¡Pero lo cortaron justito! ¡Reciben zona peligrosa! ¡Adivinó la intención! ¡Y se interpuso justito! Todavía no entiendo cómo se equivocaron así. Un contragolpe elaborado a la perfección y concluido de la peor manera. Carvajal abre muy bien la defensa con este pase. ¡Cuidado! ¡Esta puede ser muy buena! ¡Martínez! Es un ejemplo perfecto de lo que no hay que hacer en un contragolpe. La indecisión y la falta de criterio terminaron diluyendo. Una clara, clara posibilidad de gol. Último segundo, esto se termina. Messi. La juega por afuera. ¿Cuánto espacio dejaron? Cuando el árbitro marca el final de estos primeros 45 minutos. El partido está apasionante. Nos vamos al descanso. Un interesante primer tiempo nos han regalado estos dos equipos. Hubo ocasiones, goles, momentos de buen fútbol. Uno a uno en el descanso. Y todo indica que vamos a tener un segundo tiempo prometedor. Los dos equipos ya están camino al vestuario. Hemos tenido una interesante primera parte. Después de 45 minutos, estamos uno a uno. Hemos tenido un segundo tiempo. Señoras, señores Se pone en marcha la segunda parte Argentina ha jugado mucho mejor que su rival Durante los primeros 45 minutos Para el árbitro es falta Y tiene un tiro libre a su favor Vinicius Junior Vinicius Junior Era buena la jugada Pero fue mejor el corte, muy atento Martínez Martínez No, muy flojo el pase Busca habilitar, a ver si lo aprovechan Fernández Una habilitación exquisita Pero no pudo ser Después de recibir semejante pase Debe tener ganas de llorar por haberlo desaprovechado habitación exquisita !? θ Gran pase a través de la defensa Empuja al equipo con su juego La tiene Messi Fernández Vuelve a empezar Estaba difícil pasar por ahí La juega hacia adelante Una secuencia exquisita de toques veloces No consigue eludir al marcador Y pierde la garra de Molina Pase cruzado de Molina Intenta alejar el peligro de su área Griezmann Mete la pierna y gana la pelota De Paul Es un pase que rompe la defensa Allí va Le da de ahí Uy, 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 uy Menos mal que estaba ahí Vinicius Junior Le dio el pase y se anticipó a tiempo Saca el pelotazo para los delanteros Le faltó fuerza al pase y lo cortaron Tagliafico se la saca de la pelotazo para los delanteros Todo lo contrario Todo lo contrario Va dominando la salida a Martínez Pasó muy bien No, la pelota no llega a destino Saca el peligro del área con ese despeje Impresionante disparo Es offside me parece Sí, señor Fuera de juego Sincero ¡Vamos! Veo que hay cambios, ¿no? Cambios por los dos equipos. Es momento de agotar todos los recursos que se tengan a mano. Si quieren ascender, tienen que ganar. ¡La filtra la carrera! Acuña, así la recibe. Cuidado que puede terminar en gol. En el lugar y momentos justos, Salvador. Hay que darle mérito a estos jugadores por el ímpetu. El coraje con el que siguen buscando el triunfo. No se conforman con el empate. Se lanzan con todo en la contra. Intenta un passer vacío. Este es el momento donde los más experimentados tienen que pedir la pelota y organizar los ataques con criterio. Abre la defensa con un paso entre líneas. ¡Le da de ahí! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Argentina! ¡Vuelven a ponerse arriba en el marcador! Una ventaja que podría terminar de sellar el ascenso. Este equipo se tiene una fe, una confianza. Está en una situación muy favorable ahora para dominar y asegurar el resultado. ¡A dónde la metió Dieguito! ¡Nada que hacer para el arquero! ¡La puso en el fondo del arco! La colocó bárbaro, pero bárbaro. Bien lejos del arquero, como tiene que ser. No sé si la quiso poner ahí eso, quién lo sabe. Pero de todas maneras fue un gran gol. Entró, marcó. Cambio acertado del entrenador. Entró con el pie derecho. Apenas tocó la pelota, Chau. Ya estaba festejando su gol. Increíble. Hicieron el gol necesario para ponerse en ventaja y para poder serenarse. Llegaron hasta aquí gracias a la fe ciega que se tienen. Nunca dejan de pelear. Corner número 3 para este equipo. El conjunto rival todavía no tuvo ninguno a su favor. Ahí la tiene, puede venir el gol. Excelente control de la pelota. Señoras, señores. Amigos del fútbol. El árbitro marca el final del partido. Esta historia se ha terminado. Argentina, por este triunfo, hace realidad el sueño de jugar en la primera división. ¿Qué comentarios tenés del encuentro para hoy, Diego? Argentina tuvo una actuación rutilante en este partido. No muchos equipos dan la cara de esta manera, mostrando un rendimiento superlativo en un encuentro tan crucial como este, donde estaba en juego nada menos que su futuro. Estos futbolistas deben sentirse orgullosos de lo que hicieron hoy y en todo el torneo. De parte de Diego La Torre y Rodolfo de Paoli, tengan ustedes muy buenas noches. Muchas gracias. 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 Gracias.